5 de junio, fecha marcada de tristeza, dolor y coraje. La muerte de 49 niños de una guardería en Hermosillo, Sonora, fue noticia en el 2009. La tragedia que envolvió a las familias de los niños de la guardería ABC cumplió este miércoles 10 años, 10 años en donde no ha existido justicia para los 24 niños y 25 niñas que en su mayoría fallecieron por asfixia por el humo tóxico del incendio, así como tampoco ha habido justicia para quienes resultaron heridos a consecuencia de esta tragedia ocurrida mientras los pequeños dormían cerca de las 3 de la tarde. Mérida, como cada año, se une a este dolor y con música, carteles y un pequeño altar con ositos de peluches y fotografías de los menores fallecidos, es como realizan un pequeño homenaje con el que también piden justicia para todas las familias de los fallecidos y heridos. Finalmente el motivo pues como todos los años es primero pedir justicia, justicia que no se ha cumplido después de 10 años, los culpables siguen libres y bueno hay que señalarlo y hay que seguir protestando por ello y por otro lado también pues otra de las grandes cosas que los papás con ese corazón, las mamás con ese corazón que tienen pues han luchado todo el tiempo para que no se vuelva a repetir, para que no haya más cosas de este tipo, para que ni un niño ni una niña muera más en una guardería en donde se supone que tendrían que ser el lugar en donde estuvieran mejor protegidos y mejor cuidados. En 10 años no se ha podido castigar al culpable o a los culpables de esta tragedia, los encargados de la organización de este evento que han estado en contacto con las familias afectadas aseguran no saber si en este nuevo gobierno federal se pueda tener la justicia que tanto esperan. No lo sabemos todavía, nosotros lo deseamos mucho, de hecho los papás hoy en la mañana estuvieron allí en Palacio Nacional, quisieron tener una reunión con el presidente, no se logró en ese momento, uno de los representantes ha planteado que van a seguir insistiendo para que se logre esto. Y bueno, además porque la situación es muy compleja, digamos hay grupos de papás que lo que están pidiendo es que se les indemnice para curar a sus hijos que se quemaron o que inhalaron humo, todo eso, hay una preocupación muy grande en eso, pues otros papás están luchando por que se haga justicia y se meta a la cárcel a quien se tenga que meter. De esta forma Mérida recuerda este día de luto, un 5 de junio que no puede ser olvidado por la muerte de seres inocentes, que según las investigaciones, pudo ser evitado si tan solo la guardería hubiera contado con detectores de humo, extintores y salidas de emergencia adecuadas.